Otro tema, 15 años de cárcel, es la sentencia que dictó un juez en el alto para tres de los 17 sindicados por la quema del edificio municipal el año 2016. El 17 de febrero del año 2016, una marcha de padres de familia terminó con el incendio y quema del edificio donde la alcaldesa Soledad Chapetón tenía su despacho y donde funcionaban varias oficinas municipales. Por estos hechos murieron seis personas y resultaron heridas otras 18. Pasaron más de cinco años desde aquel hecho y el Tribunal Cuarto de Sentencia de la Ciudad de El Alto condenó a 15 años de cárcel a tres de los 17 procesados inicialmente. El Tribunal Cuarto de Sentencia de la Ciudad de El Alto ha determinado emitir ya la sentencia que ha puesto fin a este proceso judicial, por el cual se ha dispuesto una sentencia condenatoria en contra de personas restantes, exdirigentes de, entiendo en ese momento, padres de familia, condenándoseles a una pena privativa de libertad de 15 años de presidio. El proceso se extinguió para el exdirigente gremial Braulio Rocha tras su muerte el pasado año y existe un prófugo. De los restantes 13 tenemos que descartar a una persona que ha fallecido, que es el señor Rocha, en favor de quien se ha extinguido el proceso penal. También tenemos que descartar a una persona, que es el señor Teodoro Choquehuanca, quien no ha asistido a las audiencias de juicio oral y la justicia ha emitido un mandamiento de aprehensiones. Ocho de ellos fueron condenados a cinco años de cárcel en proceso abreviado. Los últimos cuatro funcionarios municipales fueron declarados inocentes. En total son 17 personas. De las 17 personas, cuatro son ex servidores públicos municipales, servidores y ex servidores que han merecido una sentencia absolutoria. Entre los condenados se encuentra el ex comandante regional de la policía, José Peña, por no brindar auxilio, a pesar de que el comando estaba a unos metros del edificio municipal. También tenemos que aclarar que el año pasado, a finales del año pasado, ya el ex coronel Peña, que en ese momento fungía como comandante regional de la policía del Alto, ha sido también sentenciado a 13 años de reclusión por el delito de incumplimiento de deberes, por no haber atendido el llamado oportuno el día de los hechos. Varios de los condenados fungían como dirigentes de padres de familia, entre ellos dos menores de edad que también fueron condenados.